Al norte de nuestro planeta, hay un conjunto de países cuyos habitantes pueden llegar a vivir en climas realmente extremos, en donde las temperaturas pueden ser inferiores a 40 grados bajo cero, y en donde el día y la noche pueden durar seis meses. En estos países tan alejados del mundo, la presencia del fenómeno ovni y de seres extraterrestres también se hace presente, con casos que te sorprenderán. En el episodio de hoy veremos desde las extraordinarias fotografías tomadas por un submarino estadounidense en el mar Ártico, hasta el encuentro con seres extraterrestres. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Especial BacoCero 1. LAS INCREÍBLES FOTOS DE OSNIS EN EL ÁRTICO En el 2015, la revista francesa dedicada a temas ufológicos de conspiración llamada Top Secret, publicó 11 fotografías de supuestos OSNIS u objetos submarinos no identificados, tomadas al parecer por militares del submarino nuclear estadounidense USS Trepan SSN 674 en marzo de 1971, mientras se encontraba sobre las aguas del mar Ártico, entre Islandia y la isla de Jan Mayen, perteneciente a Noruega. Las imágenes luego fueron recogidas y difundidas en la página web Black Vault, dedicada a publicar diversos archivos secretos de los Estados Unidos relacionados con el fenómeno OVNI. Las increíbles fotografías muestran con gran nitidez y acercamiento a una gran variedad de objetos voladores no identificados saliendo o ingresando al mar e incluso otros rodeados de llamas, como si el submarino hubiese disparado contra ellos y los hubiese derribado. Las imágenes muestran OSNIS con la típica forma de cigarrillo, también aquellas que se asemejan a un ala delta y una que parece ser una enorme nave de forma triangular, que muchos creen podría tratarse de una nave enodriza. Si los OVNIs son tripulados por una inteligencia no humana, no se dediquen a venir de lejanos planetas, sino que en un momento determinado de la historia encontraran su refugio aquí en la Tierra y a eso llamamos base extraterrestre. Y además te diré que la mayoría de leyendas y de tradiciones nos hablan de seres que emergen del mar y son precisamente los océanos, los lugares más ignotos, menos explorados de nuestro planeta. Investigadores han confirmado que el USS Trippin sí se encontraba operando debajo de la capa de hielo del Ártico entre el 22 de febrero y el 22 de marzo de ese año, realizando diversos tipos de pruebas y experimentos científicos en el casquete polar. ¿Qué pueden ser y cuál podría ser el origen de estas naves? Alex Mistretta, director de la web Black Vault, encontró en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos una serie de fotos en que se mostraba una especie de zeppelin que la marina de ese país habría usado a manera de señuelo para hacer prácticas de tiro. El parecido resulta evidente y esto podría explicar el movimiento y el fuego en las fotografías. Pero, ¿qué hay de los otros OSNIs mostrados en las imágenes? Hay investigadores escépticos que creen que, con respecto a las otras naves, podría tratarse de un avión experimental secreto que el gobierno puso a prueba en esos años, llamado Aereón 26. Sin embargo, aún no se encuentra explicación para la imagen de la supuesta nave nodriza. ¿Crees que estas fotografías muestran verdaderas naves extraterrestres? ¿Crees que, como dicen, existirían bases extraterrestres debajo de nuestros océanos? 2. ¿Ovni triangular en Groenlandia? El uso de herramientas de internet como Google Earth ha permitido a muchas personas alrededor del mundo hacer descubrimientos increíbles, tanto en el ámbito de la geografía y arqueología como en otros campos relacionados incluso con temas paranormales y el fenómeno ovni. Uno de estos casos es el del ufólogo Scott Waring, quien se encontraba explorando y estudiando el mar de Groenlandia cuando de pronto se topó con una imagen que llamó su atención. Se trataría de una extraña formación triangular que no parece tener origen natural y que está unida a un iceberg que, según las mediciones hechas, mediría 68 metros. ¿Pueden ver este iceberg aquí? Al lado de él hay un triángulo que se ve como una nave extraterrestre para mí. ¿Pueden ver los bordes aquí? Hechos de forma perfecta y ¿pueden ver la cabina en un lado? Se ve como si el otro lado estuviera cubierta con nieve o hielo. La hipótesis que lanza Waring es que se trataría de una nave extraterrestre que probablemente se estrelló en este lugar hace millones de años y que fue enterrada bajo un glaciar que al derretirse comenzó a revelar la figura del artefacto. No es la primera vez que investigadores creen haber encontrado extraños objetos en el planeta. Uno de los casos más populares fue el supuesto ovni sumergido en el mar Báltico. En el 2011, la empresa Ocean Next Team realizaba un rastreo sonar por estas aguas en la frontera marítima entre Suecia y Finlandia, cuando se encontraron con una forma muy extraña que no parecía natural, de unos 60 metros de diámetro. Además, detrás del objeto había una especie de zanja que se extendía unos 400 metros de longitud. El rastro, que fue conocido como la anomalía del mar Báltico, llamó la atención de muchos ufólogos quienes propusieron la idea que podría tratarse de un ovni u ovni accidentado en el fondo del mar. Por todos los elementos inusuales que mostraba el objeto, muchos también notaron el gran parecido que tenía el supuesto ovni con el halcón milenario de la película Star Wars. ¿Es posible que sea una formación natural o es algo mucho más extraño? Los escépticos sostienen que podría tratarse de un depósito glacial. Sin embargo, el líder del grupo explorador, Peter Lindbergh, descartó esta hipótesis y señaló que se trata de un objeto que además podría tener 20 mil años de antigüedad. Hasta la fecha, no se ha podido descender a esta profundidad para resolver el misterio de lo que esconde el mar Báltico. 3. El hombre sapo Estonia, país que limita al oeste y al norte con el mar Báltico y los golfos de Riga y Finlandia, es una de las naciones menos pobladas de la Unión Europea. En su territorio hay diversas historias relacionadas con el fenómeno ovni, pero también de cuentos extraños de seres reptiloides. Uno de los casos más conocidos fue el recogido por el investigador francés Jacques Vallée en su libro Pasaporte a Magonia, publicado en 1969. El hecho ocurrió a finales de la década de 1930 en la villa de Juminda, al norte de este país balcánico. Cuenta el investigador que una noche, dos testigos se encontraron con una pequeña criatura humanoide, de aproximadamente un metro de altura y que tenía las características físicas de una rana, como la piel color marrón verdosa, los ojos rasgados como una rendija, al igual que su boca. Otro hecho extraño que notaron fue su manera de caminar, cuentan que lo hacía de forma muy torpe, como si no estuviera acostumbrado a hacerlo en la tierra, pero a la vez elegante, moviendo la cabeza hacia arriba y abajo, mientras que las piernas se movían de forma muy delicada. Los testigos al verlo huyeron, pero la criatura los persiguió muy rápido, sin embargo, cuando estaban a una distancia de 100 metros, el ser desapareció sin dejar rastro. Este no es el único caso en que testigos aseguran haberse topado con criaturas con esta forma. Muy lejos de allí, en la ciudad de Loveland, en Ohio, Estados Unidos, es muy popular la historia de la rana o el lagarto de Loveland, una extraña criatura que ha sido vista varias veces en este lugar. Uno de los casos más importantes ocurrió en 1972 cuando un oficial de la policía que conducía una noche por una carretera de esta localidad vio en mitad de ella un bulto. En un principio pensó que se trataba de un perro, pero luego este se puso de pie, dio un gran salto y huyó. La criatura tenía un metro de altura y tenía las características de una rana o lagarto. Dos semanas después, otro oficial reportó haber tenido el mismo avistamiento. Creo que esto realmente sucedió, por supuesto. He was seeing something that looked like it was a cryptid. This was a literal cryptid. It looked like a frog and this was amphibious. It actually was amphibious. Okay, the first creatures that I was looking at were more kind of reptilian looking. This was actually amphibious with a big head and it was sitting on the road. This thing was in, there's a pod of them. Okay, if that makes sense. It's what they called them, a pod of them in, in this area. Okay. And they live underwater. Okay. But I kept picking up on reptilian vibes. Okay. Even though it was amphibious, I was also picking up reptilian. So that, that doesn't make any sense because reptiles are not amphibians. Maybe they're just a combination of that. And because if they're not from this planet or they're some kind of alien species, we don't know what's what, you know, they're just not maybe it's just not classified. Okay. It's something from this planet. So. Muchos testigos alrededor del mundo, incluso desde miles de años atrás, afirman haber tenido encuentros con seres de apariencia de reptil o amphibios. Tenemos historias antiguas como por ejemplo la de los Kappa, en Japón, o milenarios como las más antiguas culturas de Mesopotamia, y otras muchas más que nos hablan de dioses con apariencia de reptil. ¿Coincidencias? ¿Casualidad? ¿Cómo es posible que distintas personas, con años de diferencia y en ciudades alejadas, con varios kilómetros entre sí, hayan divisado el mismo ser con similares características? 4. La Caja Negra, Finlandia Otro caso de avistamiento de seres humanoides extraterrestres ocurrió en la localidad de Ingharvi, en Finlandia. El 7 de enero de 1970, alrededor de las 4.45 de la tarde, dos hombres llamados Arno Heinonen y Esko Vilho, estaban esquiando cuando vieron una luz brillante en el cielo que se acercaba a ellos. El objeto tenía una forma redonda de 3 metros de diámetro y emitía un sonido parecido a un zumbido. Además, la parte superior de la nave presentaba una cúpula y en medio de la parte inferior tenía una especie de tubo. La nave descendió hasta flotar a poca altura del suelo. Luego, de ese tubo se proyectó una luz muy fuerte, junto con una niebla gris y roja. Cuando aquel humo se aclaró, los testigos vieron a solo 3 metros de distancia a un ser humanoide de un metro de altura, debajo de la nave. La criatura tenía los brazos y las piernas muy delgados, la cara pálida como la cera y la nariz aguileña. Vestía un traje verde con botas hasta las rodillas, también tenía guantes blancos y un casco metálico con forma de cono. El ser llevaba en sus manos una especie de caja de color negro. Cuando vio a los hombres, le mostró la caja a Heinonen como si fuera un arma. En ese momento, varias chispas comenzaron a salir de la nave y cerca del lugar donde se encontraba al ser. Algunas de estas chispas cayeron sobre Heinonen sin provocarle ningún daño. Después de ello, el ser simplemente desapareció junto con el objeto volador. Luego de esta aparición, Heinonen notó que su pierna derecha estaba entumecida. También sintió mareos e incluso llegó a vomitar. También, al orinar, notó que su orina era de color negro. Si bien estos síntomas fueron solo temporales, la experiencia marcó la vida de este hombre que luego indicó que tuvo muchos avistamientos, así como un encuentro con una alienígena. Con el paso de los años, Heinonen empezó a hablar y empezó a hacer declaraciones extravagantes que realmente causaron un impacto negativo en toda la historia. Dijo que, aparte de este suceso, tuvo 12 sucesos más con ovnis y de ellos trataba de una extraterrestre mujer muy atractiva, no sé por qué, que le dio un bolígrafo de color verde. También comentaba que, cuando intentaba tomar fotografías, extrañamente la cámara se desintegraba, se disolvía en el aire. Claro, hay quien piensa que la actitud de Heinonen delata que la historia es falsa. Pero muchísimas personas, sobre todo dentro de la ufología, piensan que la historia es real porque hubo informes médicos. La otra persona, el señor que la acompañaba, Escovijo, este hombre no mentía y además cayó en el anonimato y todas las cosas que él decía eran reales. Alguien que ha presenciado algo insólito, crea una imagen ficticia a su alrededor para seguir llamando la atención. ¿Qué pudo ser aquella caja que tenía esa criatura? ¿Es probable que esa caja sea la responsable de los síntomas que sintió Heinonen? ¿Acaso le quiso atacar o fue un accidente? ¿Y por qué esta criatura apareció de pronto y luego desapareció sin dar ningún mensaje? 5. Pesca de terror Islandia, ubicada al sur del círculo polar ártico, es famosa no solo porque es considerado uno de los mejores puntos para ver auroras boreales, sino también por los incontables relatos de personas que afirman haber visto no solo objetos voladores no identificados, sino también encuentros con extraños seres. Desde tiempos antiquísimos, los habitantes de este lugar aseguran haber visto a extrañas criaturas llamadas Uldufolk, que en español significa gente oculta, que habitarían en las cuevas de la península y que algunos han descrito como hadas, enanos, trolls, elfos y por supuesto también seres extraterrestres. En general, en 2013, tuvimos alrededor de 170 incidentes recordados con la gente que habita visto un UFO en Islandia. De esos 170 casos, dicen que 30 son muy credible. ¿Y cómo encuentran eso? Estos son también bizarros historias, pero dicen que son muy detalles y los witnesses son muy credibles cuando cuentan estas historias. Uno de los casos ovnis más conocidos en este país ocurrió en la década de los 80, cuando un pescador y su acompañante trabajaban de noche cerca de la costa de este país cuando vieron una llama blanca en el firmamento. En un principio, el pescador pensó que se trataba de una luz de emergencia, sin embargo, el color de estas luces suelen ser rojas, no blancas. Sin embargo, en un momento, la llama comenzó a acercarse cada vez más y fue allí cuando notó que aquella luminaria parecía ser una aeronave que descendía sin emitir ningún ruido. El objeto se encontraba a unos 50 o 100 metros de donde el testigo se encontraba, así que pudo verlo con claridad. Señaló que tenía forma de sombrero y tres luces como antorchas. La nave flotaba sobre los pescadores. Luego, una luz muy potente apareció. Los testigos se escondieron pensando que aquella luz podía ser radioactiva. El artefacto continuó flotando sobre ellos por unos minutos más hasta que desapareció en el cielo a gran velocidad. Luego de esto, los pescadores contaron su experiencia a todo el pueblo y también compartieron su historia con académicos y científicos, pero estos no creyeron en su historia. Este tipo de testimonios resultan creíbles porque estos pescadores no tenían por qué inventarse una historia de este tipo, mucho menos para exponerse a la incredulidad y burla de sus compañeros y demás personas. Ellos vieron algo y lo contaron de manera honesta. Los hombres señalaron que jamás habían pensado en la posibilidad de vida fuera del planeta, aunque después de esa experiencia, no tuvieron dudas de ello. ¿Y tú? ¿Qué opinas? 6. Luces extrañas. Islandia y Noruega. El 29 de septiembre de 2013, Pjarki Mikkelsen grabó un video en la ciudad de Akureiri, ubicada al norte de Islandia, en el que se podía apreciar una luz roja muy brillante que caía lentamente en la ciudad. La luz llega a ser incluso más potente que las luces del alumbrado público. Las imágenes se hicieron virales rápidamente y muchos se preguntaron cuál podía ser el origen de esa luz. Mikkelsen negó que se tratara de un avión o un helicóptero. Los escépticos señalaron que la respuesta más lógica era que se trataba de una especie de lámpara china que había sido soltada en algún punto de la ciudad. Sin embargo, distintos ufólogos rechazaron esta idea al considerar que las características del descenso no se parecen a este tipo de artefactos. Un viewer who watched the Iceland video commented actually the local police in Akureiri have investigated this matter and were able to confirm this was indeed a shot from a flare gun but this claim is unconfirmed at this time but Maureen I think that's pretty accurate judging by what I've seen in other videos of this type of flare and like you said that would explain how in this video you just see it appear in the sky when it's already up there and then coming down initially or if you're just looking at a still image of this video because a bright light in the sky big orange light in the sky yeah that that's kind of like a Chinese lantern but with the movement of this object and the way it comes down it's still fully illuminated when it hits the ground Chinese lanterns don't come down until their fuel cells expire. Right exactly. And some people were also thinking it was a fake and created and it was a reversed video of the launching of a Chinese lantern but there's traffic driving and you can see the cars driving they would have had to have everybody orchestrate this together and get everybody driving their cars backwards down the street. El 4 de diciembre de 1999 a las 5 y 20 de la noche en la ciudad de Hezdalén en Noruega se grabó una esfera de luz muy luminosa que cruzaba lentamente todo el horizonte cambiando de intensidad e incluso de forma en internet pueden verse más videos mostrando este mismo tipo de luces volando sobre Noruega principalmente en esta localidad de Hezdalén es tan común que los científicos le llaman las luces de Hezdalén aunque aún no se sabe su origen o naturaleza estas luces pueden ser de distintos tipos algunas son como destellos o flashes azules o blancos que duran menos de un segundo y otras son luces amarillas con diferentes formas algunas son muy luminosas que incluso pueden iluminar el suelo sobre el que vuelan también pueden mantenerse quietas durante varios minutos luego moverse lentamente o moverse muy rápidos a los 30 kilómetros por hora We have tried to find a natural solution or a some solution based on what we know today But the problem is that the measurements, the data we get with this point in different directions so it's very hard to think of the different sightings, the different measurements, as being one solution, as being one solution so we have thought of maybe several solutions, several things but the big question why does all these different happen in this small Norwegian value very difficult to conclude with intelligence I could mention that a couple of happenings could lead you to think of that for instance So when we during our field we pointed a laser beam to it, not a strong laser, weak laser, red one and it changed behavior whenever we pointed the laser to it, when we took the laser down it become like it was in the original starting and we went it up again and it changed And that happened in eight of the different nine times well maybe the most strange wasn't their respond but one week later the red light was moving around our fields ¿Qué pueden ser estas luces? ¿Pistolas de bengala? ¿Lámparas chinas? ¿Fenómenos naturales? O quizá sea, como creen algunos, algún tipo de manifestación relacionada con los objetos voladores no identificados? Si deseas saber más sobre las luces de Hezdalem puedes ver nuestro episodio anterior de Alien Evidence dedicado a proyectos secretos OVNI Hacemos una pausa en el video para poder agradecer a todos los miembros que nos apoyan mensualmente a que el canal pueda seguir creciendo En esta ocasión agradecemos a Miguel Pozos, Elías Robles, Hardcore Studio Tattoo, Aida Quesada, Kati L Ya son muchos que se suman a la gran lista de miembros que tenemos Si deseas ser parte de este tipo de saludos, obtener videos exclusivos, ser parte del grupo privado de WhatsApp y sumarte a las videollamadas privadas con los investigadores y escritores de G-Stech, no pierdas esta gran oportunidad Con casi un dólar al mes podrás tener acceso a una gran cantidad de contenido, sabemos que te gustará 7. UFO Crash en Spitsbergen, Noruega En junio de 1952, en la isla de Spitsbergen situada en el Círculo Polar Ártico perteneciente a Noruega ocurrió un incidente que desde ese entonces ha generado polémica entre los ufólogos de ese país debido a las distintas versiones que aparecieron en ese tiempo relacionadas con esta historia La primera de ellas fue la noticia obtenida por el diario alemán Saarbrücker Zeitung Según el medio, un escuadrón formado por seis aviones militares noruegos se acercaba al estrecho de Himmlaupen cuando escucharon crujidos y susurros extraños en sus audífonos y receptores de radio La interferencia terminó por cortar la comunicación entre los pilotos Ellos creían que esto se debía a la presencia de un avión militar extranjero Hicieron maniobras para buscar y dar caza a la nave enemiga Sin embargo, no encontraron nada fuera de lo común Fue entonces cuando uno de los pilotos, el capitán Olaf Larsen, observó hacia abajo y fue allí cuando vio en el suelo cubierto por la nieve a un objeto circular y brillante de entre 40 y 50 metros de diámetro que tenía una serie de restos que sobresalían de ella La cabina estaba destruida Los pilotos intentaron detectar alguna señal del artefacto Pero al no lograr comunicación alguna y luego de 60 minutos de vuelo volaron hacia la ciudad de Narvik para informar a sus superiores del hallazgo Es aquí donde la historia tiene varias versiones Algunos dicen que los militares al encontrar el objeto se dieron cuenta que no era de origen humano y capturaron la nave Otros dicen que además de la nave encontraron cuerpos sin vida de seres extraterrestres y la última versión es que simplemente se trataba de un avión de la Unión Soviética Pero este no fue el único estrellamiento ovni que se cree ocurrió en esta isla Otro caso nos habla de un incidente en el año 1946 en el que el acorazado USS Alabama de los Estados Unidos habría capturado otro ovni estrellado en este lugar Sin embargo, para muchos conocedores del tema ovni esta historia se trataría más bien de una leyenda urbana 8. Marcas dejadas por naves extraterrestres Noruega Uno de los casos vinculados al fenómeno ovni más antiguos y misteriosos de Noruega ocurrió en la localidad de Svartaneset en octubre de 1975 Allí, en un paraje aislado y abierto, se encontró una gran huella ovalada de un diámetro de 64 metros una longitud de 26 metros y 16 metros en su punto más ancho Asimismo, la línea que daba forma a este peculiar anillo medía unos 40 centímetros de ancho y tenía una profundidad de unos 10 centímetros Además, la hierba de la zona por donde esta línea pasaba estaba aplanada y seguía una misma dirección dando forma al óvalo A pesar del tiempo transcurrido, aún hoy la figura es fácilmente visible en el lugar ¿Qué pudo haber dejado esta huella? Desde su descubrimiento han existido muchas teorías al respecto Algunos sostienen que la huella se debió a un tipo de hongo que crece en la zona y que evita que la hierba crezca Otros sugieren que pudo haber sido provocada por un relámpago o rayo en bola Aunque no hay registros que este tipo de fenómeno pudiera dejar este tipo de huellas circulares en los campos También se sugirió que esta marca pudo ser dejada por una nave extraterrestre ¿Es posible entonces que esta sea la huella dejada por el aterrizaje de un ovni? Existen varios lugares en el mundo en donde el aterrizaje de estas supuestas naves extraterrestres han dejado algún tipo de huella en el suelo Uno de los casos más conocidos en nuestra región es la de la huella del pajarillo cerca del Cerro Uritorco en Argentina Esto ocurrió luego de que una ovni se posara a un lado de este cerro y dejara una gran huella ovalada que duró marcada por varios años Otro caso parecido ocurrió en Kilsoya, cerca de Bansun, en julio de 1972 Cuando el dueño de una cabaña encontró en su campo diversas huellas de entre 30 o 40 centímetros de profundidad que tenían las figuras de círculos y triángulos de metro 60 de largo Estas huellas al ser analizadas registraron rastros de radioactividad 9. Restos de un ovni? Suecia Muchos escépticos del fenómeno ovni señalan la falta de evidencia física que los testigos pueden mostrar cuando narran sus experiencias de encuentros cercanos con naves o seres extraterrestres El caso siguiente es una excepción El hecho ocurrió el 14 de octubre de 1956 alrededor de las 10 de la noche en la isla de Bado ubicada en el mar Báltico en Suecia Dos carpinteros llamados Stig Egbert y Harris Hubbard conducían por una carretera a unos 90 kilómetros al oeste de Estocolmo Cuando vieron a lo lejos un extraño objeto volador con forma esférica pero ligeramente aplanada Tenía 8 metros de ancho y 3 de alto y estaba rodeado por haces luminosos muy parecidos al arco iris La nave se posicionó en medio de la carretera a unos 100 metros de donde ellos se encontraban Al hacer esto el vehículo de los testigos se apagó tanto el motor como los faros El objeto parecía balancearse de un lado a otro y descendió hasta estar a un metro sobre el suelo De esta nave se desprendía una luz muy potente que era posible ver el paisaje a un kilómetro de distancia Después de unos 10 minutos la nave hizo otro movimiento extraño hacia la izquierda y hacia arriba Hizo un giro repentino para luego alzar vuelo y desaparecer en el cielo Una vez que hizo esto tanto el motor como las luces del vehículo volvieron a funcionar Sin embargo lo increíble es que los testigos notaron que en el lugar donde la nave había aterrizado Había una roca muy brillante y caliente El objeto era una pieza de metal suave de forma triangular con bordes redondeados Tenía el tamaño de una caja de fósforos pero a pesar de su tamaño era muy pesada ¿Qué era esta extraña roca? ¿Podría ser acaso un material extraterrestre? Los testigos llevaron la extraña muestra a varios lugares para que la analizaran Al final se determinó que el objeto estaba compuesto de tungsteno, carbono, calcio y cobalto Uno de los científicos que analizó este material y Lebron von Ludwigger dijo que si bien el carburo de tungsteno es muy común La forma original del objeto hallado era inusual y no se ha podido identificar a qué podría pertenecer Los restos encontrados por los testigos evidencian que algo físico, algún tipo de artefacto estuvo allí frente a los dos amigos Si bien esos objetos tienen elementos conocidos en la tierra, la gran pregunta es ¿Qué hacían justo en el lugar en donde aterrizó esta extraña nave? 10. LOS OVNIS KAMPANA Suecia y Finlandia En la ciudad de Sonnenhockey, en Finlandia En el año 1979, tuvo lugar uno de los más importantes casos OVNI de la historia de este país El 10 de marzo de 1979, un joven electricista de 24 años llamado Jarmo Nikanem se encontraba cuidando de la casa de campo de un amigo cuando de repente vio un destello de luz en el bosque y sentía la presencia de alguien observándolo desde fuera de la casa Aquello no pasó a mayores, sin embargo, ya en la medianoche pudo ver la presencia de un pequeño objeto volador con forma de campana apareciendo cerca de la casa El OVNI tenía un metro y medio de diámetro La parte superior del OVNI irradiaba una luz azul y la parte inferior una luz roja Por suerte, Jarmo tenía una cámara con él Decidió tomar un par de fotografías, pero el flash no funcionaba Jarmo decidió entonces acercarse más al OVNI Encendió su linterna y la dirigió hacia la nave Fue entonces cuando esta ascendió aún más e hizo que toda el área de nieve que la rodeaba se viera de color rojo Entonces, el OVNI desapareció en el cielo Días después, el 16 de marzo, Jarmo volvió a encontrarse con otro objeto volador que tenía la misma forma de campana que había visto con anterioridad Comenzó entonces a tomarle fotografías al objeto mientras este irradiaba una luz azul Al intentar acercarse, el OVNI desapareció No obstante, el joven continuó caminando y vio otra vez al OVNI cerca de un lago Empezó otra vez a tomarle fotos e intentó acercarse nuevamente a la nave Pero en el trayecto tropezó y esta vez el OVNI, como si notara su presencia dirigió un haz de luz roja hacia la cara de Jarmo La luz era tan potente que lo cegó por un tiempo Jarmo se escondió detrás de un arbusto y luego de recuperar la vista, continuó tomando fotos De repente hubo un destello sobre él y vio que se aproximaba otra nave Pero esta tenía forma de cilindro El OVNI con forma de campana emitió un gran destello y luego ambos desaparecieron En total, esos días Jarmo tomó alrededor de 12 fotografías de ese misterioso objeto con forma de campana La policía local investigó el caso y no encontró que Jarmo mintiese o se haya inventado aquella historia Pero este no ha sido el único caso en que este tipo de objetos voladores con forma de campana se hace presente en esta parte del mundo Recientemente, en el 2018, pudo verse en la ciudad de Gothenburg, en Suecia un objeto volador con similares características ¡Gracias! 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 Estas imágenes nos recuerdan mucho a los OVNI campana que eran naves antigravedad creadas por la Alemania nazi y que tenían esta forma peculiar de campana Según algunos investigadores, los alemanes habrían tenido acceso a tecnología extraterrestre lo que les permitió crear muchos prototipos de OVNI a través de la ingeniería inversa naves que luego fueron capturadas por los Estados Unidos y demás aliados al finalizar la Segunda Guerra Mundial ¿Es posible que se tratase de naves humanas con tecnología extraterrestre que hayan seguido fabricándose o probándose en secreto por algunas potencias mundiales? Pareciera que los cielos abiertos y el blanco territorio de esta parte del mundo aún guardan muchos secretos relacionados con el fenómeno OVNI ¿Cuál de todos estos casos fue el que más te impactó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!